Gracias. Señor Presidenta del Poder Judicial, señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señor Comandante General del Ejército Peruano, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Comandante General de la Fuerza Aérea Peruana, señor Embajador de Japón, distinguido Congresista de la República, queridos alcaldes y alcaldesas que nos acompañan el día de hoy, Comandos Chavín de Huanta, queridos compatriotas, hoy es un día especial para nuestro país, hoy no solo celebramos el rescate de 72 rehenes que permanecieron cautivos durante 126 días por la insanía terrorista, sino que celebramos la libertad de un país que pedía a gritos la pacificación y que lamentablemente, producto de las desigualdades sociales, nos pusieron en un escenario de violencia que jamás se debe repetir. Hace 25 años, el valor, el coraje de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, demostraron que el Perú no se rinde, no se ha rendido y jamás se rendirá ante estos hechos totalmente repudiables. Nos dieron ellos el mejor ejemplo de unidad para lograr objetivos en favor del país. Estos objetivos que ahora mismo debemos utilizar para lograr una gran concertación en todo el escenario nacional, en la sociedad civil, en el poder judicial, en el Congreso de la República y en el mismo poder ejecutivo, para lograr los resultados que nos exige el país contra la corrupción, contra la delincuencia, contra el sicariato, contra las violaciones y otros males que aquejan a nuestra sociedad, como es la discriminación en todas sus expresiones. La unidad hace la fuerza y como gobierno estamos siempre dispuestos al consenso, porque no se trata tan solo de una gestión gubernamental, se trata de la vida de poco más de 33 millones de peruanos. Estoy seguro que si dejamos de lado nuestras diferencias y nos ponemos al hombro este enorme esfuerzo y este enorme ejemplo de Chavín de Huántar, vamos a lograr resultados muy exitosos, como lo que se hizo con el rescate Chavín de Huántar. Hoy le decimos al pueblo peruano que la política de Estado debe continuar vigilante para no retroceder en esta lucha. Por ello, en estos nueve meses de gestión y a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, desplegamos en varias regiones del país la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, del orden que le corresponde a fin de salvaguardar la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos. Es una responsabilidad que no debemos descuidar las 24 horas del día, que tenemos y que estamos trabajando de manera conjunta, cada uno en sus competencias asignadas bajo el Estado de Derecho. Estamos implementando y ejecutando acciones conjuntas y espero que a partir de la fecha el ejemplo que hoy nos llama, esta tan magna fecha, nos convoquemos para encaminar el Perú para terminar con el desorden y el caos. La estrategia y operación militar de Chavín de Huántar es un hito que quedará en el recuerdo de todos los peruanos y de nuestras futuras generaciones y merece nuestro profundo agradecimiento a los comandos de esta acción militar, considerada una de las más exitosas del mundo. Hoy también rendimos honor y gloria a quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la patria, como lo fueron el Coronel Juan Valer Sandoval y el Capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes permanecen en nuestros recuerdos como los héroes del sacrificio. A sus familiares, nuestra eterna gratitud, porque trabajaron por la paz y el desarrollo nacional. El gobierno está firme en su compromiso para seguir fortaleciendo a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, porque no sólo trabajan por la seguridad nacional, sino también trabajan solidariamente en distintas acciones sociales como el país más lo necesita. Queridos compatriotas, debo llamar a la más amplia unidad, así como estos batallones se unen para luchar contra la inseguridad y contra la delincuencia. Ahora, estas obras que están a la vista del ejército peruano, que se encaminan en el marco de la unidad, en el marco del gobierno, queremos decirles que estamos dispuestos a seguir encaminándolas. Erradicaremos las desigualdades, la pobreza, con el crecimiento y desarrollo económico, sostenible y sustentable. Quiero culminar este homenaje reiterando mi total respaldo a nuestras Fuerzas Armadas en su incansable lucha para darnos seguridad y tranquilidad al pueblo peruano. ¡Viva la Operación Chavín de Huántara! ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Gracias.